Miro tu retrato antes de dormir Para soñar contigo lo que no puedo vivir Yo sé que tú me quieres como amigo nada más Pero no me conformo y por tu amor voy a luchar Voy a luchar por tener tu amor Tarde o temprano lo voy a lograr Eres para mí y para nadie más No me conformo con solo soñar Entonces todo tu amor me vas a entregar Y esos lindos sueños se harán realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!